A ver si ya se levanto mi mami No se tempranito, ¿está? A ver, déjate con el mozo gacho Uy, es que una culebra es Un mozo gacho, está Pero bien, ojalá Porque no, media vez se levanten, no levanten Ojalá, vos Ok, se ve Buena joya, vos ¿Quieres ir? Buenas, buenas 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 A ver, mi amor Un pan, eh Ay, viste que te vi Buenas Buenas Buenas, ay Dios Ustedes dormidos todavía Buenas el pan No, en la panadera, amor Es holguita con el sombrero Ya, mi amor Ah, después de cepillas, vengase Yo guarde usted Yo guarde, ¿de qué? No, imagínese ya ¿Qué van haciendo tan temprano? Está tan temprano Bueno, yo me levanté temprano, para mí es tarde Está tarde Está temprano ¿Qué horas crees que son? Está temprano El café ya lo tendrían que tener cocido Está temprano ¿Qué horas se les pasó? Está temprano Sí, de las cinco de la mañana Sí, de las cinco de la mañana Porque amaneció un poco nublado Levantamos ¿Señor tomaron café entonces? Nosotros, sí A las doce de la mañana nos levantamos Sí Ni las horas después Pero ya Es como aquel día que te fuiste No, pues ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Me alegro que estés bien ¿Y ustedes qué tal? Amor Nosotros bien aquí Mi amor feliz Qué bueno Gracias a Dios Fíjate que No se llevaron No, no, no No sacaron las cosas Pues Me quedaron ahí algunas Y ya Aquí están todas las cosas Ah, pues qué bueno No todas las que se digan verdad Porque otras están en la casa que se apoyó Sí, algunas que no llegaron a acá Pero Algunas cosas acá, verdad Y como las ropas Así que la mitad me voy a dar La mitad tengo acá Sí, porque mira esta camisa No la llevaba allá Y aquí la vine Sí, porque no estaba allá Tenía que estar aquí, amor Sí, claro Ah, sí, pero Sí, pero Sí, porque el boxer de Pikachu Yo decía que allá lo tenía Y aquí está Mentiroso ¿Se acuerdan de aquellos boxers De besitos? Ah, sí Ah, ese era mío De besitos y corazoncito ¿Se acuerdan? Ah, con razón Usted lo quito No Fíjate mi amor Porque yo veo todo nublado Pero... ¿Pero qué mi amor? No Pues chica, estas manos Siempre me olvida el reloj Yo voy a ir a trabajar mi amor Yo me voy ya Voy a arreglar las cosas Voy a arreglar las cosas Voy a arreglar las cosas Ya, ya, ya Voy a apurar mi amor Porque no lo va a regañar el patrón Y acuérdese que usted tiene que dar el ejemplo ahora mi amor El patrón lo va a regañar ¿Tienes que trabaja? ¿Alguien? Ah, sí ¿Qué es verdad? ¿Quienes que llegar? Bueno Apúrese mi amor Está bueno, eso es bueno Apúrese, apúrese Espérate que no hay el tapón Yo dejo pichinga bien llena, oiga Apúrese porque... Acuérdese que no voy a hacer que lleguen los otros empleados Y ustedes que tienen más obligación de estar ahí primero para dar órdenes ¿No usted? ¿Puere? Mi amor Espérate que no hay el tapón de la pichinga ¿Dónde me lo pusiste? Ahí está, apúrese Hay órdenes y eso es como por qué Ah, no Ah, lo que pasa es que ahora pues este Darby tiene el puesto de capataz Ahora es... Ahora es... ¿Pero es acá abajo? Ay, con el señor de aquí Hija, si por eso no nos con el señor Porque pues ya Darby le... Oye, es el caporal Es el caporal Si ahora ya le... Tiene buen puesto Vaya que bueno Este... Yo ahora me voy porque... Va por mi amor Uno como... Que tiene que dar el ejemplo tiene que andar temprano Ajá Ahí le voy a llevar algo de comer otro rato oiga Basta bien mi amor Yo creo que por allá... Allá voy a estar en la... Si no te voy a ir Por ahí Ahí le voy a ver el refrigerio Ahí me irritaste Ahí le voy a ver el refrigerio Bueno, yo ahora me voy A ver A ver Va por niño Cuidadita mi amor Con la sombrita Allá voy a llenar a la pichinga Si mi amor Con la sombrita Con agua se dice Cuando lleva el agua Ahí está la pila Ya le hice la muestra Aquí ve Si yo voy a hacer eso Ya está el mate Ya está el mate Ya está el mate Ya está el mate Ya la vaca ya viene Veniendo de arceña Jajaja Y ese es el talento Vamos a ver cuál es Me es el talento más bonito de todos Rapidito, rapidito Que esa es la tarea La que le he dado Tarea es Yo miraba que era bastante Ustedes nuevos Una tarea es Vamos a ver Es solo de bromeza La han visto a dos moros Siga bromeando Que aquí le voy a pagar Ya va a ver No, porque a él Le han puesto que mande vos Yo no me creo nada Ahorita yo estoy ordenando aquí Porque Don Carlito me ha dicho Por eso Pero no quiere decir Que lo exprimas tampoco No van a darle la ropa Carlito Me jodió Y respetame vos también Porque Carlito Más aquí Carlito Más allá Un invito Que me ha dicho Echando el arte A la pernilla Lo van a restaurar Te digo Y todo es igual Y aprovecha Porque no tengo dinero Ni para comprar una lima ahorita No, es decir Estar demasiado en la desgracia Porque Las limas no Para gente No, no Baratas son Como ellos lo paguen Mira Se me han hecho borrar Bueno Y que Si uno me debe ganar el dinero Uno puede comprar lo que quiera Con el dinero Y no me está tocando Lima Trabajar René No No Con esto Deja la comida A Macarela Yo ahorita aquí A ver Los he venido Si Eso se nota Desde que Desde que yo vine Me estoy Y ordena bien el sacate Me estoy tirando pilates Mira Ahí está Para irte sacate Pues si De que va a pasar pues A este Sabes como le vamos a poner A este Si no puede Quedándonos así Sabes como le vamos a poner a este La señora de Carlito le cree Fulgón le vamos a poner Porque mira el fulgón Solo llega y se termina Al maizillo Solo llega a chupar Nomás Así está ahí en este A don Carlito le llega solo A chuparle la sangre Que dicen Si lo vamos acomodando Ya para acá Y para donde Lo vamos a poner Para acá Ay que no ha abierto espacio Ay Dios mío Dame paciencia Porque no quiero cometer un R.N. Si Un acto de violencia Para que me estás pagando solo Para que esté parado ahí Acá Acurruca Hijo Trabajar 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 ¿Qué? Lo que está pasando también Porque yo le puedo decir a usted Ey Me metámosle Pero voy aquí Ajá Esa me gusta Esa patrona De los que se ponen al tiro Allí con uno Yo no tengo nada Yo no tengo nada No me dijo que lo trajera, porque venía enojado, por eso no me dijo, no, le pregunté si le traía comida, no me dijo esto. Pero yo como una buena mujer, vaya, traigo, 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 no. ¡Ana puchica! ¡No hay chance de salir a tomar algo! ¡Ya me están cayendo mal! ¡Y además aquí no hay nada más! Si el día cambia, ya las cosas. ¿Y usted? Yo sé que no iba a venir. ¿Tiene que vayan a la casa mejor? No, pero ni tajiquiera, eso le interesa con el tronco. No, pero yo cocié café y tomé antes de venirme, no ando en la escuela, pero gracias. ¡Qué rico desayuno! ¡Qué rico desayuno! ¿Y usted por qué vaya a trabajar allá? Déjela a ella, tranquilo, hombre. Usted trabaja, que aquí yo lo ando mandando. No, pero ella viene a dejarme comida a mí. ¡Trabaja, le digo! No, pero ella viene a dejarme comida a mí, ¿no? ¿Usted no la quiere, cabrón? Ay, como que a mí no me la quiere, es que me vayan. ¿Y usted me dijo que no la quiere, cabrón? ¡Ay, sí! ¡Se callen! ¡Se callen, luego, por trabajar! ¡Se callen, luego, por trabajar! ¡Se callen, pero este... ...que le ando gritando a estos bichos, pero... ¿No es que no me anda gritando? No, no. Es que yo ando ahorita aquí mandando y ahí... ¡Anda mandando, ole puya, ole puya, a la... Y aparte, si no esté muy delquita de ella. Sí. Se aprovecha, Olo, ¿por qué allá...? Nunca le he conseguido otra señora, pero es que anda sacando precios. No, ni se hace. Sí, sí. Usted mejor se va para la casa y llévese esa comida, oiga. Yo no sé qué vino a hacer. No sé qué vino a hacer ahí, ¿sí? ¿Por qué? Ah, dejaste comida a dejarme comida a mí, ¿qué es? Si usted me venga a decir que yo le venga a dejar desayuno, no voy a venir. No, cuando yo le diga, entonces va a venir. No voy a venir. Pero cuando yo no le diga, usted no tiene que andar aquí, oiga. Porque cuando yo me preocupo por usted, usted no lo tome en cuenta. ¿Sabes qué? Usted deja también. ¿Sabes qué, Benita? Yo con gusto me comería ese rico. ¿Y usted qué se va a comer, pues? Yo me lo voy a comer también allí. Míreme, usted váyase para allá. Es que estos animales, son unos buitres complejos. Váyase para allá. Trabajar. Yo no quiero usar la violencia porque en horas de trabajo yo respeto. Váyase para allá. Trabaje, pues. Trabaje. ¿Usted váyase para la casa? Voy a trabajar solo porque... Deje de estarla tocando. Usted también, hombre, aproveche. Si no me está tocando. No, y como yo veo demás, pues. Sí. Yo le estoy... Si, eso quiere hoy. Es un gran aprovechado. Mi hijo, yo no le hago por la mujer. Yo la comía, así me la comiera y me la gana. Ay, sí. A él se la puedo dar porque tiene más cara de hambre. No. 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 Señora Don Luis. Ay. Voy a trabajar, ¿no? No, si querés lo más camo entre los dos. Tienen unos granitos que le fijaron. Ay, pobrecita la verdad. Que aquí hay bastantes hormiguelas. Sí, eso sí. Hay bastantes. Como llaman. Hormiguelas dije que llaman. Pero no las palas hormigas. Esa. Ah, bueno. Ustedes las conocen por hormiguelas. Hormiguelas. Sí, sí, duele la picada. Ay, no. Cuando son unas arrancacebo. Ajá. Arrancacebo. Esas son más peores todavía. Es una pariña. Es que. Es una pariña. Suerte la mía está de rivetas. Esa es una pariña. Es una pariña. ¿Diala? Es una pariña. Es una pariña quizás, ¿verdad? Es una pariña quizás, ¿verdad? Sí. Es una pariña, sí. O sí. Ay, sí. Andres sin pariña. Ah, bueno. No lo agradezco a sus tisbas, así es ridícula. Ay, como le voy a dar la verdad es que quieras a ella. yo en mi casa tengo miles de espejos como tiene un montón de tropezos no son muchas personas sin caja de estas espejas sin caja de una casa no como uno que tiene le voy a comprar bastante ropa bájale volumen a mi laurita nadie me la va a ofender usted a mi no me va a decir que voy a hacer y que no voy a hacer porque respete porque es una niña pero mire de maria ni que mi papá ni porque es platudo tiene terrenos y todo lo anda humillando a uno pero ni yo ando ahí pues si como que cree que no usted ve en el espejo usted ve en el espejo a ver de que va no sabe yo declaro quien voy a hacer quien soy no que ella no lo dejo en la luna como le decían aquel día estaba andando ahhh el día que la golpeara el día que le pegue a dice usted ay si me pegó el día que le di duro ay si me pegó ay si me pegó y hay que fijar que yo me controle bastante porque también yo no creo mucho en la violencia y dije yo y ella dije yo no me voy a aguantar ni el primer arrancón no no yo era la que tenía miedo que me botaran la placa pues jajajajaja a ver que ella se puede oír en un montón de ay como cree que yo voy a que era una madrastra así es como los hijos que le gustan los que te quedan los carlitos no usted ay me siento mucho bien dijo el no suya sueña alto pues si como las personas así son sueñan altos sueños nada más porque en realidad no creo que tenga tan mal gusto ahí su papá yo no me voy a fijar en carlito mi respeto para carlito nunca le di a casa ay pero a mi se me aceptara como como madrastra verdad ay como que no pero eso eso para que porque tiene que aceptarla él no ella o ella se va a casar no lo entendí es que es que ella es la es flash para decir las cosas es que ella dice es que ella habla este en casera en casera pero si está ahí yo aquí mismo estoy ya dije que ahí se está es que mujer más más fastidiosa a usted y por cierto ay quienes vienen a hablar niyan y quien vino ella si yo no dije que venía siempre me las encuentro pues si como las calles que no pueden encontrar cosas mejorcitas y este no es de su papá no va no creo que es como ella quizás quizás no sabe no está bien enterada quien es la propia hija la hija de Don Capito la dueña la heredera ajá de los terrenos es ella ella es la propia dueña ella es la propia dueña otra cosa que lo pueden poner a la ropa que los pinte las uñas puede no que que los peguen las uñas que los saquen las cosas la hija de los pies la hija de la escuela primero para que aprenda a hablar es que como ella no le haya sentido a nada y como le vaya a sentir así pues y que los laven los piecitos cuando yo buscaba como a mi tatuña la hija de Don Capito